Esto sí, esto sí es super mega, hiper épico para un champion Hoy es día de aeropuerto La verdad es que nunca pensé llegar aquí, obviamente uno siempre se proyecta, pero... Así que mis champions, que esto les sirva de inspiración Sí se puede, sí se puede Ha sido puro sacrificio, sudor, esfuerzo y muchas y muchas lágrimas Pero bueno, olvidando la depresión, mi objetivo aquí siempre va a ser ayudarte Yo todavía no es que me considere un experto viajando, pero de lo que he hecho Con respecto a comida, hospedaje, transporte, algo, algo les puedo ayudar La idea es que tú llegues acá a la Unión Europea Si llegas acá, lo demás es huevadas Porque si un champ como este pudo, ¿por qué tú no? Mi Ecuador dulce y dulce y la de amor que me invitaste a compartir Llegamos muchachos Si me preguntan a dónde vamos primero, pues no tengo ni puta idea Obviamente si tú no tienes ni puta idea de dónde estás parado Te sugiero que compres un plan de datos Porque eso te puede ayudar muchísimo Los mapas están muy bien, pero... Es un poco complicado que... Que te ubiques Por eso que la mejor forma en la que tú puedes venir acá y ubicarte Es con esto Aprovecha la tecnología Tú solamente pones la dirección y listo Y el sentimiento de estar perdido es horrible Así que, aunque sea, gástate un poquito más Pero eso vale la pena Aunque sea ni comas Pero con tal de que tengas internet Eso es lo más importante Pero cómo se me puede ocurrir empezar así el video En el aeropuerto de París Mejor vamos a otro lugar Mucho más Guapo Este lugar sí está mucho más épico como para empezar un video Así que podemos decir Bonjour madame Bonjour messieurs Bonjour mes amis Bonjour princes Bonjour les champs Ya un día está acá y ya estamos franceses Y es que por fin llegamos a París Ciudad del amor De la torre Eiffel Del arco del triunfo De los crepes De Ratatouille País del queso barato Del vino barato Porque lo demás todo es carísimo Y obviamente Épale Épale Si un ecuatoriano está aquí Pues que lo sepan muchachos No me importa lo que diga la gente Ya estoy aquí Hay que perder miedo Hay que soltarse un poco más Tener seguridad de uno mismo Porque va a ser el megablog de la vida De mi canal Ustedes al momento que piensan en París Obviamente porque es una ciudad cara Van a pensar que venir acá es extremadamente caro Y no 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 Como para que tengan una referencia Ir de extremo al otro extremo en Ecuador Te puede costar entre 30 a 40 dólares Ida y vuelta Y aquí Si tú aprendes a buscar En el mejor de los casos Incluso Encuentras pasajes de Madrid a París Por 13 Por 15 euros Entonces si tú te pones a pensar seriamente Que el venir acá en el peor de los casos Te cueste 40 dólares Yo Lo pago por venir acá Me sacrifico Pero lo pago Una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer Es ir a hostales Si no te importa compartir entre 3, 4, 5, 10 o 15 personas En el mismo cuarto Y compartiendo el mismo baño Pues esta es una buena opción Y muy barata Pero eso sí Procura que los hostales siempre sirvan algún desayuno Eso te va a salvar Hay otras opciones como el couchsurfing Incluso te puedes salir hasta gratis Tú te acuestas en el sofá De alguna familia Que quiera acogerte Porque hotel Eso sí te va a salir carísimo Bueno mis buenos champions Esta va a ser la habitación Me toca compartir con 2, 4, 5 personas más Si tú quieres viajar barato Pues te toca compartir Si están cortos de presupuesto Y cortos de tiempo Deben levantarse temprano Y estar preparado para caminar Así que mijo, mija Camine Esa es la mejor forma para mí Que te puedes ahorrar Tú solamente camina Caminante no hay camino Se hace camino al andar Andamos inspirados Qué triste Esto es lo máximo que podemos llegar Creo que porque están en remodelación Lastimosamente no lo vamos a poder ver Es un poco triste que no la podamos ver Estuvimos a 100 metros Pero una próxima Seguro la visitaremos bien Como se debe Al mal tiempo Buena cara Otra cosa que me gustaría ver muchísimo Es el Puente de las Artes Ese puentecito donde Supuestamente todo el mundo pone un candado Cuando está enamorado Lo veo, lo veo Y no lo creo Bueno, sí escuché antes Que los retiraron por el peso Segunda cosa Que me siento estafado No Dios mío, ayúdame Bueno, cosas inesperadas Que pasan en el viaje Este sí Este sí El Museo de Louvre Oh, Louvre Oh, Louvre No sé Pero este sí No creo que me van a estafar No voy a poder entrar Obviamente por Por presupuesto Pero con tal de verlo Y mostrarlo a ustedes Suficiente Su-fi-ciente Y la mega fila de gente No, 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 no Uy, hijo Se jodió Se jodió No voy a hacer esta fila Ni fregando Yo sé que aquí está la Mona Lisa Aunque dicen Dicen Que no es la verdadera Porque antes fue robada Y creo que devolvieron Pero devolvieron la falsa Tengo ganas de tocar Tocar No toque A pesar de que no podamos entrar Yo creo que sí nos podemos hacer La típica foto Que obviamente uno está ahí Exacto Como eso Creo que parezco loquito La verdad no sé Si me haya salido bien Pero Ustedes esperen la foto Nosotros no tenemos tiempo Para visitar esa clase de cosas Y hacer la mega fila Simplemente verla por el exterior Que también es algo bueno E importante No quiero decir Que no valga la pena El Museo de Louvre Porque obviamente Es algo Chuta Súper tradicional Tenemos calle En todo lado está Champs Champs ahí Champs ahí Champs en una parada Champs en un parqueadero Y no es por ser presumido Pero Qué bonita calle tenemos muchachos La mejor en todo París Y justo directo Para el Arco del Triunfo Somos unos triunfadores Nosotros muchachos Tanto ustedes Como su servidor El buen Champ Ahora sí Lo veo Lo veo Y no lo creo Está gigante esto Este momento Es súper épico Sinceramente yo pensaba Que iba a ser mucho más pequeño Pero está gigante La verdad No sé cómo las personas Llegaron hasta allá Porque es un redondel Chuta Cruzarme por ahí Sería un poco difícil Vamos a hacer lo posible Pero con tal de estar acá Ya podemos decir Que hemos llegado lejos Tengo que pasar por el redondel corriendo No me atropelle No me atropelle No me atropelle Ahora sí Podemos decir Tocar Tocar No toque Ya lo tocamos Que es lo importante Y ahora sí Otra vez el sufrimiento De pasar En el redondel No me atropellen No me atropellen Me atropellen Una recomendación Siempre trae una botella vacía Porque debes tomar agua Y esta clase de puestos Te puede salvar la vida No vi muy frecuentemente Pero si lo ves Aprovechalo Cuando haces esta clase de viajes Se te puede olvidar hasta comer Y obviamente París Siendo una ciudad Extremadamente cara Ir a comer a un restaurante Quizás no sea la mejor idea Porque por ejemplo Un almuerzo generalmente En Ecuador Barato te cuesta Dos con cincuenta Comer en esta clase de lugares Sí es un poquito más caro No, en realidad sí es caro Solo para que tengan una idea El postre Que es una banana split Cuesta nueve con cincuenta euros Y las entradas rondan Entre seis cincuenta Siete cincuenta Ocho cincuenta euros Pero de ahí por lo general Una ensalada por ejemplo Diecisiete con cincuenta Dieciséis Veintiuno Uff Y tú si estás queriendo ahorrar No vas a pagar eso Sino que yo he optado Por otras opciones Que si eres ecuatoriano Te salvas O bueno Latino Como pan con cola Y plátano Algo muy barato Y que te aguanta Que loco, que loco, que loco No puedo aguantar la emoción Otra vez No puede ser No puede ser Esto es la primera vez Que veo un Ferrari Uy no Y obviamente tenemos que tocar Tocar No toque Que guapo está ese carro Vaya ahí mi gente Eres un crack Estaciónese Hágale Siéntase Siéntase su rey La torre Eiffel Allá atrás Y yo emocionado Por el Ferrari Lo siento Pero es la primera vez Que también veo un Ferrari Esto sí Esto sí Es súper mega Hiper épico Para un champion Ya quiero llegar allá Lo veía inalcanzable Pero lo logramos Lo logramos Todo el mundo me está viendo Pero no importa Ya llegué hasta acá Es muchísimo más grande De lo que me imaginé Solamente como para que tengan una idea La cámara abarca Un gran ángulo Pero ni siquiera llega Llega hasta el tope La cámara Vamos a conocerla Vamos a conocerla Yo creo que tenemos que aprovechar Todo el tiempo posible Con mi fiel acompañante Aquí sí En serio me da Mucho miedo De que me hagan algo De que me peguen un tiro Por usar esto Pero lo vamos a usar Aunque sea solo para el momento Y para la foto Esto sí Como les dije Es cosa seria Obviamente aquí quieren prevenir Cualquier ataque de terrorismo Entonces Por ahora no hay que pagar Pero tan solamente por entrar Ya te revisan todo La entrada hasta aquí Es gratis La cosa que cuesta Obviamente es la subida En esta ocasión No lo vamos a hacer Primero por tiempo Y segundo Porque yo ya lo hice Pero eso sí Vale muchísimo la pena Así como ven Toda esa fila Es para la entrada Si eres menor de 24 Yo creo que tú pagas La mitad del ticket Esto muchachos Sí vale la pena Hacer la fila Vale la pena subir Como les dije En esta ocasión Yo no lo voy a hacer Porque ya lo hice Yo ya vi Ya vi el atardecer En la torre Eiffel No lo grabé Porque era un momento Para mí Pero eso sí No nos podemos ir Sin haber dicho Tocar Tendré que seguirlo Todo el día Lo logramos muchachos ¿Qué tal ese video? ¿Les gustó o no les gustó? Para mí me encantó No solamente por mi emoción No solamente por estar Atrás de la torre Eiffel Sino porque siempre se trata De romper mitos De romper dogmas De romper paradigmas No sé O sea Si tú en realidad Crees posible venir aquí Pues trabaja Y lo vas a hacer Como les he dicho Nacimos para cambiar el mundo Yo eso no solamente Lo digo por decir Lo digo en serio Es una locura Pero bueno muchachos De aquí vienen Muchas aventuras más Esta solamente es Una de las tantas Así que si te ha gustado Este video Dale like Dale me gusta Comenta ¿Qué parte más te gustó De París? Yo solamente soy un champ Deambulando por el mundo Así que sin nada más Que decir Vive Ecuador Viva París Vive Europa Viva Francia Vive España Viva Raimito Y como siempre No se olviden Que nosotros Nacimos Para cambiar El mundo Me voy Con fe Bye Viva París 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 ¡Gracias!